¡Hola niños! Soy la Fallasita Florecita Evangelitita y el día de hoy vamos a aprender un versículo que está en Mateo 18-19 y lo vamos a aprender con la ayuda de nuestro amigo Don Renato. ¡Hola Don Renato! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! Ok, creo que está usted muy contento porque vamos a aprender un nuevo versículo. Le voy a leer el versículo. Escuchen muy atentos. Dice así. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Está largo, Don Renato. Sí, la vida de otra vez. Vamos a hacerlo por partes. Dice así. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran. A ver, Don Renato, ahora usted. Ok, ya os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Se lo aprendió, Don Renato? Ah, Don Renato, usted ya lo dijo todo completo. Se lo aprendió muy rápido. Sí, muy bien. A ver, última vez. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Se lo aprendió, Don Renato? Sí, muy bien. Qué importante es estar de acuerdo para poder hacer las cosas de Dios. Así que nos tenemos que poner de acuerdo como hermanos en Cristo para que así Dios conteste nuestras oraciones. Aunque estemos en el otro lado del mundo, lo más importante es tener esa misma fe que es en el Señor. Adiós. Adiós.